Vamos a pasar con nuestro compañero Juan Reyes a esta hora de la mañana. Juan, cuéntanos qué tenemos hasta esta hora en Barahona. Gracias, así es, Edith. Buenos días. Como dice, nuevamente hacemos contacto. Estamos acá en el aeropuerto María Montes. Como podemos ver, el presidente acaba de aterrizar acá en este aeropuerto para dirigirse a las zonas afectadas por las lluvias acá en Barahona. Ahora mismo están abordando los vehículos. El primer punto a visitar será la zona de Habanero, donde dos viviendas fueron destruidas y más de 100 fueron inundadas por las lluvias y el lodo del río Palomino. Posteriormente estaría haciendo un recorrido hacia la zona de Polo, donde el desbordamiento de un arroyo afectó dos acueductos y posteriormente volaría a la zona de Pedernal. Ahí vemos como ya los vehículos donde llegó el mandatario comienzan a desplazarse para dirigirse a la zona de Habanero y poder contactar los daños causados por las lluvias. Nosotros vamos a hacer contacto más adelante. Vamos a seguir al presidente Danilo Medina en su recorrido que hará por las zonas afectadas y tendremos más detalles. Estaremos tratando de abordar al presidente Danilo Medina para saber su impresión sobre los daños que hay acá en la zona de Barahona. Primero estuvo sobrevolando la zona de Habanero y posteriormente ahora va por tierra a comprobar los daños, a contactar los daños dejados por las lluvias y por el desbordamiento del río Palomino. Esto es lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.